Rusos de Cartagena se coronó campeón en el torneo nacional de interclubes softball plus 50 disputado en el estadio menor del barrio Garupal de Valledupar. Terminó la fiesta de la pelota blanda en Valledupar con el título para rusos de Cartagena. Novena que derrotó 11-4 a Inescar, también de la capital de Bolívar. En la final del torneo nacional interclubes de softball plus 50 disputada en el estadio menor de Garupal. En el choque definitivo, el ahora campeón mostró su excelente ofensivo y buen desempeño en el corto campo, lo que sirvió para llevarse el máximo galardón para tierras heroicas. Rusos venía de derrotar en la semifinal 6-1 a Policía Nacional, mientras que la misma instancia, Inescar, se impuso 11-3 sobre juglares de Valledupar. Resultado que le impidió a los locales llegar a la final del certamen y a la postre terminar en la cuarta posición. Bueno, el torneo fue parejo, fue parejo, pero siempre hay unos que salen mejores que otros y nosotros ya estamos acostumbrados a estos triunfos. Bueno, la disciplina que hay que tener es la disciplina, hacer ejercicio con la edad que uno tiene, hacer ejercicio y comer bien, el monumento, el río, lo más lindo de Valledupar. Y la gente de aquí, linda, 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 nos atendieron muy bien. El torneo nacional interclubes plus 50 de softball encontró en el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar, Indupal, el principal aliado para la realización del certamen, que reunió a más de 300 peloteros de diferentes regiones de Colombia y permitió dinamizar la economía y promocionar el turismo y cultura de la capital del Cesar. Los más destacados, Mejor receptor, Santander Espinosa de la Policía. Mejor primera base, Iván Consuegra Atlántico. Mejor segunda base, Néder Horta, Rusos. Mejor tercera base, Noel Julio Juglares. Mejor shortstop, Orlando Ramírez, Rusos. Mejor Letfield, William Mesa Caimanes. Mejor centerfield, John Arias, Juglares. Mejor rightfield, William Mesa Caimanes. Mejor pitcher, Andy Arroyo, Policía. Más hit, Wilmer Díaz, Dinescar. Más dobles, Félix Martínez, Rusos. Más triples, Eduardo Arellanos, Estrellas del Caribe. Más home run, Germán Paredes, Estrellas del Caribe. Champion bait, Juvenal Jaramillo, Juglares. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos. Más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas, hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786 Más la restaurante bar.